Acabamos de dar una rueda de prensa aquí en la sede de Izquierda Unida y le hemos explicado a los medios cuál es el posicionamiento que tiene esta organización en referencia al cambio de gestión en el servicio de ayuda a domicilio. Esta organización, desde el inicio, desde la concepción de su programa electoral, ya manifestó que la defensa de lo público era uno de sus ejes fundamentales. Esta defensa de lo público llevó a esta organización a tener debates en profundidad acerca de cuál creíamos que era el mejor modelo para gestionar este servicio. Además, impulsamos la creación de una comisión en el Pleno para que valorase la idoneidad del cambio de gestión. En esta comisión, en su origen, en su momento de constitución, ya presentamos dos informes, uno del Ayuntamiento de Jerez y otro del Ayuntamiento de Pamplona, donde queda de manifiesto que es posible gestionar el servicio de ayuda a domicilio de otra manera diferente a como se está haciendo. A Izquierda Unida nos preocupa profundamente la situación de las personas usuarias del servicio de ayuda a domicilio y también nos preocupa muchísimo la situación de las trabajadoras. Por eso creemos que cambiando el modelo de gestión y gestionando este servicio a través de una empresa municipal, vamos a conseguir mejorar tanto el servicio como la atención a las personas usuarias, como mejorar las condiciones de las personas trabajadoras. Estamos firmemente convencidas que este modelo es el mejor, que es posible, tenemos datos que avalan que es posible cambiar el modelo de gestión, que es más eficaz, más eficiente, que es lo que se solicita, que sea más eficaz, más eficiente y económicamente mejor que el modelo actual. Y en definitiva, podemos decir con total rotundidad que Izquierda Unida es la organización que más ha estado trabajando y que más trabaja día a día por el cambio de modelo de gestión del servicio de ayuda a domicilio.